¡Hola! Semana 5 de cuarentena creo, llevamos tanto tiempo encerrados que ya no sé ni qué semana es, pero creo que es la quinta acabo de duchar, me voy a grabar un par de vídeos para el canal hoy ese es mi plan, ya que es el último día de vacaciones de Semana Santa y mañana ya tengo que volver a teletrabajar y tal voy a enseñaros las piecitas que hice ayer en el directo porque han quedado súper chulas mirad qué bonitas, bueno, por una parte hice esta con estos pigmentos que cambian de color dependiendo de la luz y se ve como una mezcla entre azul y morado es súper guay, ha quedado súper bonito y luego, estas son las que hice en marquitos que están muy muy monas me gustan un montón los colores han quedado muy brillantes tengo que limpiar un poquito alguna como esta parte rosa de aquí pero en general están muy guays estoy muy contenta con el resultado y tendré que ponerlas en collares hoy he tenido un día un poco un poco de desgana al final llevamos todo el tiempo metidos en casa y así que no sé, he tenido un día raro no estaba cansada pero tampoco me apetecía especialmente hacer nada pero no nada de joder, no me apetece trabajar voy a ver una peli ni siquiera me apetecía ver una peli o una serie o algo así estaba intentando estaba mirando en Netflix en mis listas de favoritos para ver y así y nada me apetecía al final no sé dónde he sacado las ganas pero he empezado con una idea que tenía de hacer como algunas armas con flores y así y había pensado hacer una daga una espada un arco y probablemente un escudo y he empezado por la daga porque era la que más apetecía hacer y tenía ya alguna idea en mente y os voy a enseñar el sketch me gusta un montón un montón como como está todos los voy a poner como lunitas fases cosas así creo que le va a dar un efecto muy guay y mi idea es usar las mismas rosas para todos lo que he hecho es en un documento aparte hacer un par de rosas de un par de tamaños y luego esas las voy a usar para todos los dibujos de armas sabes, las pego las muevo quito lo que sobre les doy la vuelta igual retoco un poco alguna cosilla y tal esto es para que todos los dibujos estén como bien cohesionados creo que tener las mismas rosas en el mismo estilo ayudará mucho y luego lo que voy a hacer es las rosas o bueno las flores hacerlas de diferentes colores en cada uno así que bueno os iré enseñando según los vaya haciendo acabo de terminar el lineart de este sketch que os enseñé ayer estoy súper contenta y a ver si a la tarde saco un rato para para colorearlo aún estoy pensando un poco cómo hacer el tema de los colores y tal pero iremos viendo acaba de llegarme esto lo pedí hace siglos de un montón de cosas como que se han quedado paradas en aduanas y parece que ahora que los servicios no esenciales se han retomado los están repartiendo y esto es la arcilla polimérica que pedí hace tiempo que de lo que estoy contenta es que podéis ver cómo se le ha quedado la marca de mi mía en plan no está durísima como una piedra y viene con tres herramientas que no sé cuánto usaré la verdad y algunos algunas cosillas me alegra un montón que haya llegado porque sigo estando encerrada en casa a saber durante cuánto tiempo y tengo planes para para la arcilla polimérica así que a ver si sale alguna cosilla guay porque quería volver a trabajar un poco con ella lo que es para hacer ciertas cosas y luego moldearlas y luego hacerlas en resina porque lo que no me gustaba de la arcilla polimérica es que no es tan resistente como la resina y me daba mucho miedo que se estropease por el camino la pieza porque en correos fuesen un poco bestias y así o que se rompiese luego a la persona así que mi idea esta vez es hacer formas y cositas con resina hacer moldes de ella o sea con resina con arcilla polimérica hacer moldes de ella y luego hacer piezas de resina con ella esta mañana he estado rebuscando un poco entre las cosas que tenía porque me quedan algunas cosas de fanart que pensaba quitar en salones y así el fanart suele funcionar bastante guay en salones así que lo estaba guardando porque me quedaba el salón del manga en junio y así y estaba como no voy a ponerlo en la tienda voy a esperar llevarlo a salones quitármelo ahí y listo pero como parece que no va a haber salones en como un año creo que lo pondré en la web será el primer update cuando volvamos de la cuarentena y va a tener todo lo que me queda de fanart y así ya me lo quito de en medio y ya empiezo mucho más a fondo con mi nuevo estilo por así decirlo y quería enseñaros un poco lo que es bueno esto es el pack esto lo enseñé en youtube de la la lab que son estas polaroid super cookies de pokemon que me enviaron plan gratuitas para que os enseñase después tengo dos mochilas típicas mochilas que se ajustan por los lados con las cuerditas y tal esta que con el diseño que hice de los pokemon de tipo hada y esta otra con los pokemon de tipo fantasma y luego tengo el mismo diseño pero en bolsos después tengo este llavero que es de kiki o niki la prendiz de bruja creo que es en español es kiki en en américa creo llaverito de sin cara y luego por aquí tengo unos cuantos chokers susu wataris haku estos collares de luna otro sin cara pequeñito y luego tengo algunas sibilusion y este pajarito de papel o no se como los llaman en el viaje de chihiro pero ya sabéis los que los que persiguen a haku y he pensado que como tengo bastante tiempo libre y así y tengo bastante claro que esto es lo primero que quiero poner en la tienda aprovecharé algún día que haga un poco bueno y empezaré a ir sacándoles fotos así puedo ir subiéndolas un poco de relleno en plan cosas nuevas a instagram y además cuando vaya a hacer el update pues ya tengo todas las fotos y eso porque como son bastantes cosas no quiero luego pegarme la pechada de hacerlo la verdad es que me da bastante pena que se hayan cancelado todos los salones por lo menos de 2020 que estamos a un mes 4 y parece que todo lo de este año ya se ha cancelado hasta los de septiembre y así que son a finales de año están como dudando de si se van a hacer y la gente está diciendo que aunque se hagan los de finales de año y así mucha menos gente va a ir porque claro la gente que igual pueda ser población de riesgo problemas respiratorios incluso asma pues como que tendrá que andar con bastante más cuidado y así y la gente en general anda con miedo de eventos multitudinarios a los que vaya mucha gente y me da un poco de pena la verdad porque me gustan mucho los eventos lo he hecho de menos llevo sin ir desde el año pasado y no entre no entre en la última Japan que fue el último que se hizo y bueno tenía ganas de ir además quería probar las próximas ediciones de las de Madrid y Barcelona y así intentar entrar pero bueno cuando todo vuelva estoy segura de que podré volver a convenciones y así pero tenía ganas y echo mucho menos también el tener contacto con la gente y así bueno le he dado muchas vueltas a esta pieza y al final he decidido dejarla así que está prácticamente sin brillos ni sombras ni nada y es que lo he intentado ahora vais a ver le he probado a ponerle sombras en fin he probado a empezar a ponerle sombras y luces y no me gustaba como estaba quedando me parecía que no sé Lisa era como ahí está me parece que Lisa era como mejor quedaba me gustaba mucho más como como se veía estaba como super claro y así y he decidido que igual este diseño justo funciona mejor así luego le he puesto le he puesto unos brillitos alrededor para que la imagen quedase un poco más mona y listo bueno os he puesto en este mini trípode que tengo encima de la mesa esta es mi semana actual este planificador es de Aliexpress si me acuerdo os voy a poner abajo en la cajita de descripción el enlace por si queréis cogeros uno a mi este me va muy bien y además me parece muy mono que es una de las cosas que me gusta tiene como este patrón de flores y como que lo dejas encima de la mesa y queda muy bonito entonces lo que voy a hacer es como ya es domingo arrancamos la semana actual y voy a empezar poniendo los numeritos de esta semana también me gusta dividir el fin de semana en dos le hago una raya en mitad y la semana que viene empieza en 20 de 20 a 26 así que voy a poner los números esto me ayuda a guiarme un poquito más a veces sobre todo ahora que estamos encerrados si no pongo los números y tal es que no sé ni en qué día vivo me cuesta un poco situarme en qué momento del mes estamos así que tener los numeritos ayuda y luego yo lo que suelo hacer es tener un calendario mensual en el que apunto las cosas pues por ejemplo si cojo una cita con el médico que va a ser en dos semanas lo apunto aquí y así tengo cosas un poco in advance salones en fin hay muchas cosas por ejemplo apunto también los días en los que me toca poner lavadoras cambiar las sábanas y echarlas a lavar y así no se me va mucho la olla en cuanto a ciertas tareas de la casa y tal así que consultando mi calendario veo que esta semana no tengo apenas nada es lógico estamos encerrados en casa no hay muchas cosas que vayáis a planear a futuro pero sí que me toca poner una lavadora de toallas este fin de semana me gusta poner las lavadoras los viernes así que voy a poner aquí también este fin de semana vamos a terminar la partida de Deide así que voy a apuntarme aquí el sábado repasar Deide porque quiero darle un repaso antes de la partida a lo que nos falta por jugar para tenerlo todo como fresco y así porque voy a estar una semana sin mirarlo y luego voy a apuntar Deide para recordar que tengo la partida vale más me estoy apuntando todos los días para recordarlo hacer deporte porque estoy haciendo todos los días 15-20 minutillos de deporte uno porque me ayuda a llevar mejor el estar encerrada en casa y dos porque como no estoy saliendo de casa prácticamente nada es como que el poco deporte o el poco movimiento que haces todos los días que a veces que simplemente ir a la oficina volver dar una vuelta pasear un poco el fin de semana no lo estoy haciendo y llega un punto en el que es que el cuerpo se te queda atrofiado así que voy a apuntar todos los días hacer deporte y voy a apuntar también todos los días Animal Crossing porque me lo estoy poniendo como un recordatorio para entrar a hacer las cositas diarias ahora que estoy a fuego con el juego porque quiero llegar al punto en el que puedo hacer el terraforming terminar como las misiones generales del juego que te dejan ya cambiar la isla como quieras así que voy a apuntar todos los días deporte y Animal Crossing para mañana lunes me voy a apuntar preparar uno de los vídeos de Youtube para esta semana me gusta apuntarlo el lunes porque si no tengo tiempo de hacerlo el lunes siempre puedo hacerlo al martes si no al miércoles pero tenerlo ya previsto y tener en la cabeza que tengo que prepararlo desde el lunes me ayuda así lo hago cuanto antes lo dejo programado y listo vale más cositas los domingos me apunto que una vez se suba el vídeo tengo que postear un recordatorio en Instagram y en Twitter así que voy a apuntarme eso y también los domingos me apunto que tengo que programar todos los posts de la semana para la semana siguiente también me voy a apuntar el fin de semana es cuando me gusta hacer la limpieza general de la casa limpio paso la aspiradora por toda la casa limpio bien las habitaciones la cocina etc hago una limpieza un poco a fondo para que la casa esté limpia durante la semana y solo tenga que dar pequeños repasos a zonas que uso así que me lo voy a apuntar para el viernes por la misma razón que os he dicho lo del vídeo youtube para el lunes porque el viernes según termino de trabajar me gusta empezar a hacer algunas cosas como poner una lavadora y cosas así y todo lo que no me dé tiempo lo paso al día siguiente tengo el sábado y si no pues el domingo me da un poco de margen para que yo sepa que el domingo a última hora voy a tener las cosas de la casa hecha bueno y por el momento con esto ya estaría para la semana obviamente ya veis que a la hora de la verdad luego me queda una semana mucho más llena de cosas porque lo voy rellenando según me van surgiendo cosas etc etc pero me gusta tener una base sobre la que trabajar es como vale esto es lo que tengo que hacer esta semana de momento y luego ya voy añadiendo el resto de cositas ya os enseñé esas cosas a las que quiero sacar fotos para hacer un update he decidido que ese update lo voy a hacer el día 3 el día 3 es dentro de dos fines de semana sería la semana el próximo va a ser sexta al final de la séptima semana de cuarentena es posible que aún no pueda hacer envíos pero si seguimos un poco lo que está haciendo Italia Italia ya está empezando a abrir algunos algún otro negocio etc etc el gobierno ha dicho que hasta el día 9 se va a extender la cuarentena pero que es posible que dé un poco más de libertad a los niños para salir y así entonces parece que poco a poco entre la semana que viene y las dos próximas es decir las próximas tres semanas parece que poco a poco van a empezar a dar un poquito más de libertad entonces haciendo el update el día 3 es posible que la semana siguiente o la otra pueda ir ya a llevar ciertas cosas a correos o sea técnicamente podría ir ahora a llevar ciertas cosas a correos no no está prohibido ir a correos pero pasa varias cosas una es que hay mogollón de atasco en correos y llevar ahora mismo cosas quiere decir que van a tardar semanas en llegar a sus casas y otra es que bueno pues sabes hay que tener cuidado salir lo mínimo posible etc entonces quiero esperar un poquito más quiero esperar hasta el día 3 que ya parece que se van a ir ablandando las medidas de cuarentena y espero la semana siguiente o así poder ir a hacer igual un viaje a correos para llevar los paquetes que tengo pendientes ahora mismo más los nuevos que haya y así pues puedo empezar a mover un poquito la tienda espero que os haya gustado espero que cuando veis este vlog ya estemos como súper fuera de la cuarentena los estoy subiendo como con otros vídeos en medio así que si para mí esta es la semana 5 supongo que para vosotros será como la 10 o así y espero que en vez de la 10 ya sea como no podemos salir de casa pero con cuidado y en mascarillas y guantes espero que os haya gustado y hasta la próxima semana hasta la próxima